Hoy, este día lo amerita. Hoy, este día lo amerita. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que has sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en nadie. Prefiero estar dormido que despierta, y tanto que me duele que duele. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Gracias Ay, wow